Ya, ahí está señoras y señores Ya, tranquilo, tranquilo, señores Fotógrafos, señores, camarónafos Solamente los jueces En el medio, por favor, en el medio Solamente los señores jueces, nada más Ya, los señores jueces, nada más Abajo, 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 a España Canta, saco largo Atención, ahí está Comienza la pelea Perú vs Bolivia, Perú vs Perú ¿Cómo se estudian? Rayo y Luis, Luis y Rayo Bolivia, Perú La radio, ahí está Luis, Luis Sí, Luis Hoy está, vamos a comenzar Al centro dice el señor Luis Pausa, pausa, pausa Señor juez, señor juez Al centro, al centro El rayo, vamos, el rayo, el rayo Rayo Ahí, casi, 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 casi Un parador en el pecho Mazaquí dice Mazaquí es el boliviano Uy, vamos, no dice Mazaquí, Luis A ver, se le da la mano Así, señores Ya Listo Listo Fuerte los aplausos, señores Adiós, pasión, Sibar Hay otra pelea, dice, pero ahí no es No, no es Ya, a ver